Que se llama igualita, güey. Mami, vente ya. Pues es que yo le iba a poner vente ya, pero... Pues le puse mami, vente ya mejor. Verga, güey. Esa rolita, güey. La neta, güey. Y pues tengo acá una rola que se llama Carta de Suicidio, güey. Pero pues, no sé, esa todavía, pues... Quiero soltar lo que escribí hace un año, pues. Sí, mon. Y... Vaya, te voy a cantar una que se llama Mi Dama y la Guasacaria. En febrero ya sale con video oficial. A ver, a ver. Voy derecho, sin escalas, a mí nadie ya me para. Tengo todo lo que quiero, todo menos esa dama que ve en aquel balcón, de aquella habitación. Ella me invitó un licor, y yo rechacé porque tenía novio. Y hace un rato la volví a mirar, misma blusa, mismo lugar. Le dije, te invito a un café, y le pregunté por aquel hombre. Y me dijo, era mi papá, te lo hiciste familiar. Y bailamos toda la noche, y sin razones, ella me besó. Y nos fuimos en mi coche, ella quiso en el monte. Durmió conmigo en el cofre. Verguísima, mi papá. No, gracias, güey. Pues yo... Verga, mi papá, tus rolitas, mijo. ¿Para dónde vives, güey? Para acá, para los Olivares, güey. Olivares. Para acá, para... Ya me ubicó. Para donde está el Walmart del Soli. Ah, ok, ya, 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 me ubiqué, ya, me ubiqué, ya, me ubiqué. Para donde está Héctor Espino, pues, más cerca, la verdad. Sí, güey. Y, pues, trato de componer de todo, güey. Y el otro día compuso una pinche cumbia. Pero yo trato de componer... Trato de componer de todo. Por ejemplo, en mí, un compito ahí, mi compito de Anilón, me pidió una rola, se llama Getamina, pues. Pero ya te canté un chingo, no sé si quieras o ya vas a... Vale, mi pa, a mí no me cansan las rolas, mi pa. Fierro, pues, se llama Getamina, güey. Pero quiero que me atiendes esta por WhatsApp, la de Mami, vente ya. Fierro. Me levanto de mi cama y me pongo a inhalar. No hablo del polvito blanco que el sueño te quita. Hablo del que te hace alucinar. Y la gente dice que es medicinal. Los doctores dicen que loco me voy a quedar. No me importa si me gusta. Quiero probar esa sustancia que me hizo volar. Con mis compas alienígenas estar. Traían Getamina y exploramos unas minas. Y en unas naves es social. Yo no le dicen cal. Esa, ¿cómo se llama, güey? Getamina, güey. ¿Ketamina? Sí, mon. Esa rola, ¿qué pedo? Esa, ya la voy a dar a bajar, güey. ¿Un dueto o qué? ¿Eh? ¿Un dueto con esa o qué? Está chingona, güey. ¿Qué pedo? ¿Pero de quién es esa? ¿Tú ya? Sí, yo la confuse también. ¿Pero de qué es? Me dijiste que te la pidió alguien. No, esa no me la pidió nadie. Ya la voy a dar. Es que voy a dar mi disco, pues. ¿Quieren que grabe un disco la izquierda? Y yo voy a meter rolas chilas, pues, a ver qué sale después de ese disco. Sí, mon. ¿Pero la tienes completa esa rola? Sí, mon. Ya la tengo completa, güey. A ver, ¿y no la puedes cantar aquí o no? Completa, sí, mon. Ahí te la canto, pues. Porque me quedé prendido, pues. Habla chingona. Dice cosas chingonas, pues. Ja, ja. Me levanto de mi cama y me pongo a inhalar Y no hablo del polvisto blanco que el sueño te quita Hablo del que te hace alucinar La sentencia que mi energía se aumentó Y el tiempo se va volando como un avión En el cielo Y la gente dice que es medicina Los doctores dicen que loco me voy a quedar No me importa si me gusta Quiero probar esa sustancia que me hizo volar Con mis copas alguien y quien hace estar Traían ketamina y exploramos un adrenalin En unas naves espacial Y aún no le dicen caer La pro... No. Mi lengua se me traba cuando yo trato a hablar Y no es normal Pero gusta Arriba andar Y la gente dice que es medicina Los doctores dicen que loco me voy a quedar No me importa si me gusta Quiero probar esa sustancia que me hizo volar Con mis copas alguien y quien hace estar Traían ketamina y exploramos una mina En unas naves espacial Y aún no le dicen caer A la verga, güey Está bien verga esa rolita, güey Tengo otra, güey Dame chance de cantártela Bueno, a mí me gustó No sé si se la hará, se la va a gustar Se llama Purpukush Purpukush ¿Esa cómo se llama? Ketamina Ketamina, Simón Ketamina Es una droga acá Alucinina Mande ¿Qué verga es eso? Es una droga así como el DMT y eso Simón Drogas alucinígenas Pues y la verga Drogas exóticas, pues ¿Te canto la de Purpukush esa? A ver, dale Purpukush Para quemar la calidad La verde es otra Los dealer de mi cuadra Ya los dejé atrás Pura calidad He de probar Purpukush Para quemar la calidad La verde es otra Los dealer de mi cuadra Ya los dejé atrás Pura calidad He de forjar Oso volar Se me viene a mí a la mente Y empiezo a fumar Y una hada de repente Me comienza a hablar Mariposas Hacen alucinar A la verga que va Ahí va Ahí va Ahí va En la playa Orea del mar Una sirena Comenzó a cantar Y no me quiero enamorar No me quiero enamorar No me quiero enamorar Las dos rolas La de la La de la ketamina Y la otra La de mami vente ya Oye Ya va a cortar esto Madre we Va a cortar esto ¿Por qué wey? Pues para cantarte La última La de carta de suicidio A ver si te gusta Mijo Tú no me preguntes Tú sigue cantando Mijo Esta wey Pues yo se la hice un tío Mientras te puse Las rolitas Tú sigues cantando Todo bien Pues esta rola Yo se la hice un tío Ahí te la voy a cantar Se la hiciste un tío Pero ¿Cómo viene siendo? La rola Pues es que Mi tío se trató De dar cuello Por problemas así Pues y Me metí en el personaje Y empecé a escribir Ándale Ándale Eso es lo que pedí A Washes Que me explicaras Cómo era De qué se trataba Vamos a darle Ahí te la voy A ver Ato mi soga Porque ya no aguanto más Perdón mamá Ya no voy a molestar Hago una careta Para despedirme ya Y las pastillas No me van a funcionar Odio a la gente Que habla por hablar Si yo me quiero No ocupo a nadie más Falsas promesas Que no voy a llorar Y estoy harto De este mundo ya Si miran que tú vas subiendo De un putazo Te tumban el sueño Y ya no aguanto más No sé qué va a pasar Si yo me quedo aquí Me voy a desangrar Quisiera continuar Pero ya hice La carta del suicidio Y con mi sangre Firme el papelito Sigue decir Escoba Escoba No, falta la segunda mitad Pero no me acuerdo de la letra ¿No te acuerdas? No, güey Está bien chingón Dame esa rola Carta de suicidio Sí, mon Carta de suicidio No mames, güey Está bien pasa de verga, güey Sí, la neta La raza sí me dice Lo que dice, güey Lo que dice Está bien pasa de verga, güey Pues Es que esa rola Pues cuando me platicó acá Pues solté la lágrima Y dije No, pues De algo va a servir la guitarra Y ya Pues me metí en el personaje Pues Y salió esa madre Oye, te voy a cantar otro ¿O qué? Dice Enseña el cotonete A ver cómo sale de mantequilla Pues la neta No sale sucio Porque todos los pinches días Me limpio los oídos Vean Limpiecito a la verga Tíralo, mi amor, por favor Oye ¿Te canto un corrido O algo exótico aquí? Así que tenga Tú canta lo más vergas Que tengas, mi pap Pero como te digo Mándame esas dos rolitas Ahorita no se te va a olvidar No, todo bien Creo que no tengo La de que también La grabada Pero la grabo La otra Ah, la de La de mami Ya la tengo grabada Ahorita te la voy a mandar A ver, me la mandas Y la de que también Ahorita la grabo Esa lagrima En la mano Esta, güey Se llama Amor de fiesta Amor de fiesta Sí, mon A ver, tú has dicho La de bélico ¿Tienes una que se llama bélico o qué? Se llama modo bélico La voy a sacar con ese compita ¿La canto esa? A ver, cántala Cierre Soy gente de accionar Cuando se trata de matar No me siento el corazón Soy bélico de profesión Soy parte de un micón Siempre protejo al patrón Ando cuidando la plaza De cualquier cabrón Siempre me miran Portar un cincuentón Si me traicionas Terminas en el panteón Una verita pajada Es lo que siempre porto yo Una saca 47 Para pegar el tirón Póngase vergas Anda muy fera Si quieren guerra Le damos guerra Y lleno de balas Es como acaba Una aranada Y un lanzapapas Para afiliar A la verga Qué bélicos, güey A la verga Sí, esa La voy a sacar ya A la verga Eso está bien bélica, mamón Está bien potente Lo que dice, güey ¿De qué se trata ¿De qué se trata esa rola? No, pues es que ¿Cuál? ¿De modo bélico? Simón Pues es que Un compa Me mandó Acá un pedazo de letra Y me dijo No, pues tú que tocas la guitarra Sáquale tonada Y empecé, ¿no? Y me gustó Y le dije No, pues déjame meterle letra Y a la verga Le metí letra Y pues No sé, güey Como decía acá Soy gente Y a la verga Le metí eso A la verga Simón Esta rola, güey La amor de fiesta Dice Va a A rancho en corto Dice Huevo, mi palo Voy a meter a rancho A la verga Ojalá Guaya Esta rola, güey ¿Conoces ¿Sabes cuál es el cajón peruano? No, güey A ver Explícamelo Es un pinche cajón Acá grande, güey Y suena acá como un bajo, pues Pero no es bajo Suena más acá como con Lo que usan los fariseos Que se ponen las piernas, cabrón O sea, es una madera Que le pegas y suena, pues Ah, ya sé cuál, güey Ya sé cuál, ya sé cuál Ya sé cuál Y pues con esa Esta rola la voy a sacar con cajón O sea, todo, pues Pero con cajón Y, guay Esta es la rola, guay A ver Quiere bailar Quiere tomar La niña quiere jugar Quiere salir Quiere probar Sustancias que la hagan volar Y no se preocupa Y le dicen sus amigas Que es mentira de la vida Que tal vez la va a matar Conoció a un chico Y se enamoró Con un beso Ella se ilusionó Y salió corriendo Ella se fue bebiendo En la fiesta se marchó Y le marcó a sus amigas Que perdida se sentía En otro mundo se veía Y no era la niña Que todos conocían Y la niña quiere regresar Devolver tiempo para atrás Dice que besó a un patán Pero lo hecho está Se encuentra en la habitación Llorando por la situación Ella se siente siniestra Porque esto es amor De fiesta A la verga Puros pinches corridos Tumbados a la B No wey Cuando vino el nato Cuando vino el nato El 25 Fui a su casa wey Lo conocí ahí el nato ¿Cuándo? Vino para acá pues Pasó año nuevo aquí Y el 25 en su casa Ah si Si supe de todas Esas parís Y todo el rollo Pero como andaba Pero como andaba Mucha gente wey Yo no fui wey Pues como mi niña Está recién nacida Si wey Y no fue No tuve la chance De 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 irlo a saludar wey Pero si me andaba Dice y dice el verga Me andaba manda y manda Y ubicación Pinchinata Eh verga Llegale wey Llegale pa' acá Y la verga Y me andaba Manda y manda y ubicación Wey Pero yo le decía que Le decía que si Le decía Simón Wey A darme la vuelta Y la verga Pero no fui wey A la verga Por lo mismo pues Me entiendes Desde la niña wey Como no puedo salir Y todo ese rollo Pues no 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 puedo hacer muchas cosas Pues igual como te digo No me iba a cortar el pelo wey Por lo mismo Me entiendes Por la niña Por la niña Y todo ese rollo La neta que Procuró más cuidarme Pues me entiendes Si wey Pues yo no O sea Pero si wey Pinchinata me andaba Y si dice wey En cuanto llegó wey En cuanto llegó Aquí hermosillo Me dijo Eh verga Sabes que Voy a hacer Voy a hacer party Caile pa' acá Me dijo Simón wey Le dije Todo bien El siguiente día Igual eh wey Algo tranqui ahora Y el día 25 Igual fue cuando se amaneció En las 5 de la mañana Se fue Se fue pa'l otro lado Wey Simón Pues yo no Coterré con él O sea Lo saludé Y todo pues Pero Y si le iba a cantar Rolas wey Le iba a cantar Un chingo de rolas Mira O sea Que a unas 3 pues Pero no O sea No hubo chance Pues Yo iba con la onda Que lo iba a saludar Acá y cotorrear Pero llegué acá Y había mesas Y luego Llegaron los amigos Del requinto Y valió verga Y dije Esta madre fiesta ya Si wey Es que si Se enfiestó Se enfiestó el wey Si fue El requintista Del grupo Sigma Y el El Uriel El 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 Tapia El Tapia El Keiko Simón Estaban esos dos Bueno Esos dos conocí Simón Ahí me pidieron La de La de Tantos fueron ¿Me dejas cantarlo o qué? Si wey Dale dale No sé cuál es yo Pero dale Esta la saqué con video Ya hace un mes Que roe va Tantos fueron los que me hicieron ver caer Mucho me han tumbado Pero aquí sigo de pie Ya aprendí a callar Y me puse a trabajar Cuento a los amigos Cuatro nada más Ganas me sobraron para ver gasos tirar Saben que soy bueno y les va a calar Y a los envidiosos no los puedo tolerar Conozco a los míos Y eso no me han de estirar Uno desativa pa' la mente relajar Mucho le chingado para llegar hasta acá Y en la finiquera empezaba a champear Luego pa' Miami Me fui a brincar Aquí me despido Ya les conté mi versión De lo sucedido que pasó hace años En un Ferrari a gusto me verán pasear Soy el chico malo Que salió de la ciudad Verga Esa también es tuya, güey Sí, mono, es mía, güey Sí, compongo todos los días, güey Hace un año Empecé a componer Neta Sí, mono Eso es todo a la verga, mi pa' Pues hay que juntarnos Hay que juntarnos Para escribir algo Yo jalo, güey Tu día en corto, güey A ver si mañana tienes raro ¿La escuchaste? Vamos Mañana Sí, es que mañana va a venir mi requintista, güey Porque ocupo sacarle requinta a las rolas Que va a meter en un disco Y pues mañana va a venir Si quiere le llegamos a donde tú quieras O a ver qué rollo Simón Jalao Oye, ya escuchaste la del barrio, güey Síguenos La del barrio La neta no sé, güey Te la canto si quieres A ver, cántala Te voy a cantar un pedazo Sí la escuchaste Te voy a cantar un pedazo Y un poquito Patrullando en la ciudad A toda velocidad Siempre grifo me verán Ya no es casualidad Oguipucho es lo quemado Y me pongo a volar Y aquí andamos en la bola Que mandame unos de wax Y andamos al cien Y en la muñeca un Rolex Y si ando al mío Traigo un corte placozón Mucho batalle Pa' tener lo que hoy tengo Mucho me humillé Pero hoy le digo adiós Y andamos patrullando 24-7 para el señor No se me olvida Que el de las calles me sacó Ya no me voy a dejar Mucho duro Y sin labrar Las envidias me la pelan Y yo sigo para acá No, no, no Ahí se me dio la letra, güey No, güey Bien ambientado andaba yo acá, güey Perdón, güey El FD me andan pidiendo ¿Qué pedo, güey? Mande Esa rolita, ¿qué pedo? Es mía también, güey Está algo pasado de verga, eh Fue la primera que compuse, güey La primera Es el principio del reloj La canto A ver Y andamos al cien Y en la muñeca Un Rolex Y si ando al millón Traigo un corte Flacozón Mucho batallé Pa' tener Lo que hoy tengo Mucho me humillé Pero hoy le digo adiós Y andamos patrullando 24-7 para el señor No se me olvida Que el de las calles me sacó Ya no me voy a dejar Mucho dure sin hablar Las envidias siempre llegan La, 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 la Yo las hago para atrás Porque a nadie de envidiar Y si andas tú ganando Yo te de felicitar Ya me voy a despedir Tengo mucho tiempo aquí Y en Miami los espero Si quieren saber de mí No soy ningún malandrón Tampoco ando en los chuecos Simplemente le he chingado Ya que andamos avanzando No más a la verga ¿Cuántos años tienes, Cris? Yo acabo de cumplir Bueno, 15 años, güey ¿Tienes 15? Sí, amor A la verga Estás bien morrito, güey Ya sé, güey No, la raza me dice Pura verga Tienes 18 y la verga Oye, me pidieron la del FD Me pidieron la del FD ¿Me has quebrado, güey? El FD es esa Es para un compa, güey Se le hizo un compa ¿Pero por qué FD? A ver, explícame Porque Es que son sus iniciales, güey O sea, el nombre Y el apellido, pues Ah, ¿y cómo se llama? O sea, el vato se llama Fernando, pues Ah, ok A ver te lo voy a cantar, Masha A ver Yo Vengo desde cero Tengo mis trompeces Y hago varios rezos Y a varios detestos Por andar de presumir Yo Yo no soy de pleitos Pero tengo reto Y uno de esos reto Es sobresalir Y si me quieren conocer Va a ser como el FD Mi nombre Yo no lo digo En la ciudad del Mero Sol Donde nací Yo tengo 18 Hecho cumplidos Sin olvidar la humildad Estoy acá disfrutando De un buen vino Velocidad Mi pasión Energía Dando el rol Bien tranquilo Ando yo Ando yo Puso Puso acá No, que a la verga Metal Chris Y dije No, pues aquí es Y a la verga Si, si no hay pedo No hay pedo Ya te la sabes Oye Pat No, pues Todo bien Pues ya sabes Aquí andamos bien firmes Y ya te la sabes Todo bien Ahí me manda Ahí me manda la rolita Para hablar ahorita Pues ya la platicada Sobre ese rollo De la rolita Te mando la de Quetamino Y la de Mami Venteana Mándame la rolita De esa Y ahí echamos la platicada Sobre Sobre qué rollo A ver ahí Qué podemos hacer Todo bien Ahí te mando Ánimo Pues mi pa Cuídese Buenas noches Dale Ánimo Ánimo Pues gente Buenas noches Que descansen Espero les haya gustado Live Estuvimos un rato Aquí platicando Con Con varios Personajes Aquí Espero que les haya gustado Machín Y pues Ya saben Saludazos Puro rancho humilde Puros correos tumbados Puro Kevin Rascot Oh Yai yai